Antes de comenzar mi servicio en la Asamblea, mi trabajo día a día era crear y ayudar a estudiantes en el sistema de la Universidad de California y el Colegio Comunitario. Por medio de mi trabajo, aprendí sobre los sacrificios que muchos estudiantes tienen que pasar para poder pagar por su colegiatura. Desafortunadamente, hoy nuestros jóvenes profesionales tienen que decidir entre comprar su primera casa, comenzar una familia y alcanzar el sueño americano, todo debido al exceso de deuda universitaria. La deuda de jóvenes profesionales debido a préstamos estudiantiles está continuamente creciendo, debido a que la ayuda del gobierno ha fallado en el nivel de apoyo ofrecido comparado con el precio cumulativo de las universidades. Las medidas y propuestas que se han discutido hoy serán un gran apoyo para disminuir el gran obstáculo de deuda estudiantil que afecta miles de jóvenes entre las edades de 30 y 40 años. Estas propuestas reflejan el compromiso que tiene el Estado de California en invertir en el futuro de los jóvenes, el futuro de los estudiantes, al igual que mejorar las vidas de todos los californianos.